Miren entrando al tiempo del este Allá atrás queda Canadá Miren Esta es la entrada de U.S. Mal gentío, nada miren Antes podíamos caminar por ahí Pues ya esa subida ya no queda donde alguien Vamos para Rino ya cargaditos de papel Aunque va a quedar nevadita, se ve medio feo Ok, saludos